Porque si ellos decían, oye, él nunca sufrió de esquizofrenia, él nunca era una persona histérica, todo lo contrario, más bien era tímido. Su fuerza física era limitada, un metro sesenta y cinco, sesenta y cuatro kilos de peso, sesenta y dos kilos de peso. Carlos Molnar, al que supuestamente él mata, mide un metro ochenta y pesa el doble que él. Entonces, ¿cómo es eso? De pronto pedimos la exhumación, pedimos reaperturar la caída libre, hacer nuevas experticias de lo que implica la parte de la hematología y no nos lo aceptó la fiscalía. Más bien, querían cerrar el caso con esa hipótesis del homicidio-suicidio, incluso imputando a Tyron González, a Cancerbero. Luego, en diciembre, buscaron cerrarlo por un sobreseguimiento. Afortunadamente, eso quedó así. Pero le digo algo, presidente, era impresionante ver en el Twitter que yo uso, un Twitter personal, póngase que yo escribía sobre cualquier tema, siempre había alguien que me decía, ¿y qué pasó con el caso Cancerbero? O sea, como reclamándome, ¿qué pasó? ¿Por qué terminó en la reapertura el caso? ¿Por qué no seguiste con el caso? Pero eso, desde aquel tiempo hasta ahorita. Y yo dije, oye, pero esto va a ser una deuda de esas que no son muy buenas, ¿no? O sea, tener esa deuda moral con sus seguidores.